para acelerar recursos más baratos, de ser un país inversor y tener recursos más baratos que prefiero. Ya mira, efectivamente, no quiero hablar por mis colegas del Ministerio de Hacienda, pero puedo darte algunos elementos. Contener el gasto público en un país de mucha necesidad, de mucha demanda, eso es un tremendo desafío. Tratar de mantener el déficit público dentro de ciertos órdenes de magnitud, no siendo exageradamente rígido, pero sí defendiendo que el déficit no se salga de control, siendo flexible cuando hay que hacerlo. Por ejemplo, el déficit público ahora con el nuevo presupuesto, el presupuesto reformulado, antes la meta del déficit público era del 3% del PIB, ahora subió al 3.6% del PIB. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque la demanda por subsidios para contener los peores efectos de inflación, se han comido parte, o sea, han demandado una significativa cantidad de recursos. Estimamos que los subsidios para impedir el alza de combustibles, fertilizantes, transporte de pasajeros, algunos alimentos, va a equivaler al 0.9% del PIB. Eso son como 60 mil millones de pesos. Eso es un monto muy considerable. Eso es, creo que Luis Madera decía ayer, hacía una conversación de pasillo, decía, eso es, dilo tú Luis. 60 años del presupuesto del Ministerio de la Mujer. 60 años del presupuesto del Ministerio de la Mujer. 80 años del Ministerio de la Mujer. O sea, el esfuerzo fiscal para contener la inflación ha sido enorme. Y eso no sale gratis. ¿No es peor el remedio que... No, no, porque si hubiésemos dejado que la inflación, si hubiéramos traspasado el aumento del precio a nivel internacional, a los precios domésticos, la inflación hubiese sido de 15, 17%. Hay diferentes modelos, pero hubieran dado por... Hay algunos modelos que te dicen que hubiese sido 13, otros que hubiesen sido 17, otros que hubiesen sido 15. Pero hubiese sido mucho más elevado. Tú te imaginas cuál es el impacto en la pobreza, de movernos de una inflación del 8%. Vamos a terminar con 7.1. 7.2. Tú te imaginas que en vez del 7.2% de inflación, hubiese sido 15%. ¿Cuáles son los efectos en la pobreza? Preferimos elevar el déficit y aumentar el endeudamiento y además sacrificar algunas inversiones públicas para evitar esos efectos, esos peores efectos de la inflación. O sea que sí, que la decisión fue... En mi opinión, la decisión fue correcta. Ahora, ¿qué estamos haciendo? También, estamos tratando de... El Ministerio de Hacienda está tratando de mover el perfil de la deuda, desde el endeudamiento en los mercados, que son más ágiles, más rápidos y sin ataduras, colocando bonos en el verano, movernos hacia más financiamiento de parte de las instituciones financieras internacionales, que son... Que dan más trabajo porque hay que elaborar los proyectos, hay que negociar los proyectos, hay que diseñarlos y los recursos entran en la medida en que se van ejecutando los proyectos. Pero, efectivamente, los costos financieros del endeudamiento como organismos financieros internacionales es más bajo. Entonces, el Ministerio de Hacienda está en una estrategia de cambiar la composición de la deuda dominicana un poco más hacia deuda con organismos financieros internacionales a menores costos financieros que la deuda... que las condiciones que podamos obtener en el mercado a través de bonos soberanos. Vamos. Gracias.